Hola chavos y chavas, aquí comenzando con el tercer videoblog y estoy muy feliz de poder estar aquí y para comenzar con el tema es esto Las metidas de pata, vaya las metidas de pata son fundamentales en la vida de todo ser humano y los primeros que meten la pata en nuestras vidas son nuestros padres al ponernos un nombre ¿Y cómo se va a llamar el bebé? Se va a llamar Tecla, Pancracio, Primitivo, Aspasia, Anulfo, Mississippi, Simeón, Tránsito, Superman, Anemona, One Dollar, Felicitas, Supercalifragilístico ¿A poco no es la metida de pata más grande que exista el nombre? La segunda metida de pata más grande en nuestras vidas también proviene de nuestros padres y es que son los que nos enseñan a mentir Mijito, ve a ver quién es Sí, mami Es el señor de la tole, mami Ah, entonces dile que no estoy, dile que no estoy, dile Sí, mami Hola Buenos días, niño ¿Está tu mamá? No, dice que no está ¿A poco no llegamos a meter la pata con la mentira que nos dicen nuestros papás? Pero también está el hecho de que otro, de cuando somos niños que nuestros papás se la pasan insultando o burlándose de algunas personas y al estar uno presente, esto es lo que sucede Pinche vecino culero Ya me tiene hasta la chingada Digo, tiene cortoplas Ay, cabrón, con ese güey Ya, 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 ya está Me tiene hasta la madre Hola, vecino ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ah, muy bien, vecino Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo, cómo está? Bien, bien Aquí, mire, pues echándole ganas al jardincito, ¿verdad? Ah, ¿y ese es su chamaquillo? Sí, sí, mire, este es mi pequeñillo El junior Hola, ¿cómo estás, amiguito? Bien ¿Usted es el tinaco rotoplas? Súper metidota de pata que hacemos También está la metida de pata de que cuando algo malo sucede o haya alguna situación y no falta el pendejo que llega y dice algo en el peor de los momentos Oiga, no supieron que navajearon a un chavo, los de San Antonio Lo filerearon y pues murió el chavo, no mames Ay, no mames, ¿en serio, güey? ¿Y cuándo pasó eso? Ayer, güey, no mames Que estuvo grueso, que lo agarraron entre varios cholos y No, no, el pobre chavo ahí quedó tirado Ah, no, no, no mames, güey ¿Qué? Tú, cabrón, no mames No, 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 espérense, espérense, espérense ¿A qué no supieron? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Estuvo gruesísimo A una chava en Santa Juana La destazaron ¿La destazaron, cabrón? No, no mames ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo estuvo eso? No, no mames Sí, güey Que ayer la destazaron Ayer por la mañana Le he quitado todos sus tazos Ay, no mames, pendejo Sí, hay muchos de esos que Te hacen cagada a Jumbo También pasan los clásicos Como en el Chavo del Ocho Que cuando todo mundo está hablando Tiene que decir su pendejada En el momento que todos se callan Mira, mira, no mames, güey Mira, mira, no mames Es un pinche Miguel Hidalgo Mira, no mames No mames Me he enterado Del interés de Napoleón Por adueñarse de nuestras tierras No le hemos permitido Es un tirano Mira, no, cabrón Mira, no, no Es un tirano No es un gran peligro No, no No le va a decir Señor, ¿verdad? ¡Ah, cabrón! No mames Me besó la riata La libertad de los hijos de esta tierra Romperá las arenas Que no matinen el clavo Pues eso hizo, ¿no? Cagada mega O el típico Que siempre la tiene que regar En alguna sorpresa Bueno Ah, ¿qué hubo, güey? ¿Cómo estás? Bien, güey Bien, bien Oye, oye, oye Oye ¿Quieres que te van a hacer Una fiesta sorpresa? Pues si era sorpresa Pendejo, ya la cagaste O también El que ni estaba invitado A la fiesta Y se termina enterando Por alguien más Oye, güey Oye, güey Oye, oye ¿Vas a ir a la fiesta de la Laura? ¿A la fiesta de Laura? Ah, cabrón ¿Va a haber fiesta de Laura? Sí Va a haber pisto acá Todo bien chingón Y vamos a estar bien grifos, güey ¿A poco no te invitaron? No, pues Pues no No me dijeron nada Ah, qué mal pedo, güey Entonces ya la cagué, ¿verdad? Pues chingón, güey A mí se me invitaron De rato ¿A poco no te dan ganas De meterle zoom putros? También están los que Siempre tratan de arreglar algo Y terminan dejándolo peor Oye, güey ¿Cómo ves? De que algo le pasa a mi computador No sé qué le pasa Pero yo creo que ya se chingó No quieren sonar las bucinas Te pude decir, güey Ya te ayudo Yo soy chingón Para esa madre De las computadoras Yo te la arreglo Neta, neta, güey Ah, ¿en serio? Tú me la puedes arreglar Ah, no Chingón, güey Porque sí Es que Me urge Es que no sé Qué tienen las bucinas Sí, güey Mira, tú Tú no te apures Yo te la arreglo Yo soy chingón Y no te cobro, cabrón Porque eres mi carnal Porque eres mi carnal No te voy a cobrar Ah, no Gracias, güey Pues muchas gracias Oye, güey ¿Ya tienes lista mi computadora? Y pues así como que lista Como que lista Pues no, mira Pues le chequé las bocinas ¿Verdad? Pero las bocinas Se quemaron Cuando la estaba checando Y luego en eso Pues me pasé a checarle El monitor de una vez ¿Verdad? Y se quemó también Entonces, pues me pasé A lo mejor Era algún problema Del CPU Y que lo checo Y que se chinga La tarjeta madre Y pues no, güey Ya chingó tu madre La computadora Oye, güey Pero no mames Si yo te pedí Que no mames Me arreglaran las bocinas Uy, güey Hasta te encabronas Uno queriéndote hacer Acá el favor Sin cobrarte Ni nada Y hasta te encabronas Uta, ma Eso sí dan ganas De matarlos También está La típica Cagadota Que yo creo que A todos nos ha pasado Que a veces Habla mal uno O se burla de alguien Y ni en cuenta Que alguno De nuestros amigos Lo conoce O es su familia Oye, güey, 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 güey Si supiste Cómo le puse A la maestra de literatura Le puse un apodo Y en chingón Ah, sí, güey ¿Cuál es? ¿Qué apodo le pusiste? ¿Cómo ves, güey? Ya ves que está acá Toda fea Bien prieta Bien gacha Y le puse La cara de culo De gallina No mames Ah, güey No, chingón Pero ¿No sabías Qué es la tía De este güey? Es mi tía Pendejo Ajá Ay, cabrón ¿Y luego cómo está Tu tía? Sí, sí Sí, sí Otra vivencia propia Y también está La peor metida De pata Mientras estás Echando pata Oh, sí Oh Oh, así, nena Así, así Así, sigue, sigue Así Oh, cariño Ay, más 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 Así, alma Así Alma Alma ¿Cómo que alma, pendejo? Bueno, chavos Hasta aquí el videoblog de hoy Espero que les haya gustado Espero haberles podido robar una sonrisa Y Yo me despido Soy Miguel Alejandro Disaster Anime Hasta la próxima Fucking 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 hostile ¡No!